uno de los servicios más importantes para que funcione internet es el dns domain name system sirve para hacer la equivalencia entre direcciones ip y nombres de dominio las direcciones que hemos visto hasta ahora en la primera parte del tema son muy complicadas de recordar no te vas a acordar de todas y para acceder a servicios públicos de internet lo más fácil es acordarse de algún nombre google.com no nos vamos a acordar de cuál es la ip de google.com es más fácil acordarse del dominio además de esa equivalencia tenemos otros tipos de registros o información almacenada para cada dominio ahora lo veremos cómo se cómo se monta la jerarquía de servicios de internet tenemos una serie de dominios tlds top level domains vale que sean los conocidos .com .gov .pk .org todos esos estarían controlados por unos servidores raíz root servers vale y estarían habría muy pocos disponibles digamos cuando alguien alguna empresa quiere configurarse un dominio tiene que ir a un registrador y ese registrador le dará el los nombres de segundo nivel de dominio disponibles los second level domain es el second level domain que lo tiene que dar un registrador autorizado hay pocos en cada país vale tres cuatro cinco no sé no es que haya no es que haya miles vale tiene que estar bien tiene que estar registrado una vez registrado nuestro según nuestro segundo nivel de dominio ya dentro de los subdominios que podemos tener ya los puede controlar cada corporación vale todos estos dominios de apple.com pues los gestionaría internamente la propia corporación apple support.microsoft.com lo mismo los estaría gestionando microsoft que pasó el otro día con con facebook no sé si os acordáis que se cayó facebook whatsapp y todo la conexión de sus servidores contra internet se falló y entonces sus subdominios dejaron de estar presentes en internet entonces nadie podía acceder a sus subdominios entonces fue un problema de red que hizo que sus dns quedasen invisibles a internet y perdisemos toda la visibilidad con facebook y todos sus dominios vale como os he dicho la mayor jerarquía son los top level domain sus dominios son los dominios que creamos dentro de cada corporación cada corporación tiene su servidor de nombres que serían los encargados de gestionar cada una de esas zonas y publicar los registros públicos los registros públicos se pueden entender como otra zona vale un servidor puede tener la zona digamos interna y la zona externa esa zona externa es la que digamos es pública y se va replicando entre todos los servidores de dns de todo el mundo vale mientras a medida que yo voy haciendo consultas a determinado a un servidor ese servidor consulta a otro servidor ese consulta a otro servidor hasta que llega al servidor autorizativo que es el que el propietario de ese dominio cada una de las entradas que tenemos en nuestra base de datos de dns es lo que entendemos como registro y zona pues en un árbol de dns de un servidor de nombres puedo tener varias ramas en función desde la red a la que ataco entonces cada una de esas ramas digamos es una zona si ataco desde la red pública sería la zona pública si ataco desde la red interna sería la zona interna si ataco de una red por ejemplo interna pero de preproducción pues te podría tener una red de preproducción una zona de preproducción o sea puedo tener todas las zonas en mi servidor de dominio que yo quiera para cada registro de la base de datos vamos a tener los siguientes datos ¿qué tipo de información es ese registro? el dato en concreto la clase esto se puso porque se pensaba tener muchas diferentes pero bueno al final siempre es in de internet y ttl el ttl es cuánto tiempo ese registro va a ser válido en los servidores de caché los servidores de caché son por ejemplo el mío cuando yo me conecto me quiero conectar a google.com mi pc o mi portátil se conecta a mi servidor dns que es el que me ha proporcionado mi proveedor de internet y ese ese servidor dns de mi proveedor proveedor de internet si no tiene el registro de google.com irá al servidor de google.com y dirá ¿tú quién eres? dame tu ip y la caché hará ¿vale? ese en esa consulta de ¿tú quién eres? dame tu ip le devolverá además el ttl y le dirá ¿vale? guárdate en la caché este este registro una hora dos horas 24 horas las horas que sea que haga falta de forma que todas las conexiones siguientes que le hagan al servidor de mi dns de mi servidor proveedor de servicios de internet no va a tener que volver a hacer las consultas al servidor de google entonces esos registros se van a quedar cacheados en el servidor intermedio cuando quiero hacer un cambio de dominio quiero actualizar un dominio quiero cambiar la ip de un dominio que yo controlo pues muchas veces lo que hago es bajar el ttl para asegurarme que los servidores de caché la tienen poco cacheada hago el cambio de ip y los al terminar al finalizar la caché el tiempo de caché vuelven a realizarme las consultas y actualizarse el registro con la nueva ip por eso a veces decimos que cuando hay un cambio de dominio tarda mucho en replicarse a nivel mundial ¿vale? porque depende mucho de los ttl de que ttl le hemos puesto vale tipos de registros que tenemos tenemos el registro tipo a que es mapea nombre de dirección a nombre de dominio ¿vale? el clásico tenemos el tipo aaa que es lo mismo pero con ipv6 tenemos un tipo de registro que es un cname que vendría a ser un alias a otro registro a el ptr haría lo inverso al registro a en lugar de un nombre a una dirección sería una dirección a un nombre una dirección ip a un nombre de dominio ns el registro ns diría cuáles son los servidores autorizativos autorizados en esa zona el soa nos devolvería información de la zona mx el registro tipo mx nos devolvería los servidores de mail de correo de esa zona y txt y srv se suelen usar para servicios avanzados para cuando yo quiero utilizar mi nombre de dominio por ejemplo en clouds o cosas así normalmente el cloud te dice ponte en tu servidor de dns este este registro srv y este registro txt para autenticarme para saber que tu servidor de dominio es el el dueño de tu dominio que se arregló para su la Gracias por ver el video.